La despedida del año 2014 se aproxima, motivo que da paso al inicio de la campaña nacional de concienciación No Más Balas al Aire, iniciativa de la que en esta ocasión fueron pioneros los residentes del Complejo de Vivienda Pública Francisco Figueroa en el pueblo de Añas. El año pasado esto funcionó y no hubo ni un herido ni un muerto y este año va a funcionar. ¿Saben por qué? Porque nos unimos como un solo pueblo y una sola voz, que no maten a nadie con una bala perdida. Y qué bueno que comenzó como el año pasado en el área oeste. Las penas de reclusión bajo la ley de armas establecen un término fijo de 5 años que puede aumentar a 10 si existen agravantes. Además establece que la persona que permita que en su propiedad un tercero dispare al aire se expone también a una multa de mil dólares. Usted sabe que usted está poniendo en riesgo su vida, la de su vecino. Métase a un polígono, métase a un club y hay personas que les gusta disparar términos de deporte y han traído medallas, compiten en las olimpiadas. Si les gusta, por el amor de Dios, legalícese. La policía de Puerto Rico eligió el residencial Francisco Figueroa para el inicio de esta campaña, porque ha sido una comunidad marcada por el crimen en los últimos años. Hemos dado a esta comunidad necesitada una actividad denominada la policía y la comunidad unidos en una sola causa. Es bien importante ese nombre que le hemos dado, ya que unidos todos podemos llegar a esta comunidad necesitada buscando el diálogo, la cooperación, tanto de la policía hacia la ciudadanía como la ciudadanía hacia la policía. Diciembre fue decretado mediante ley como el mes de alerta ni un disparo al aire. Les informaron Iram Soto y Joan Marifelciano.